Luego de que la ley de reactivación económica vigente desde este año se decidió que las entidades financieras privadas, la banca pública y las cooperativas son las únicas que podrán implementar servicios de pago electrónicos, la banca privada ya está lista con una nueva plataforma financiera que ya no se conectará a la del Banco Central para aplicar el proyecto BIMO, es decir, billetera móvil, que permitirá realizar transacciones mediante el teléfono celular. Así lo explica Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador. Decir si yo le debo a una persona, por ejemplo, por el almuerzo, digamos que hayamos pagado 10 dólares, yo inmediatamente a mi amigo no quiero registrar un número de cuenta, sino si es que esas dos personas son usuarios de BIMO, lo que hacen es a través del número de teléfono pasarle directamente esos 10 dólares. Prado señala que al menos 10 entidades financieras privadas ya cuentan con el servicio y que solo esperan que las autoridades emitan tanto el reglamento para abrir las cuentas, básicas electrónicas como las tarifas. Hoy por hoy ya listos para salir, tenemos aproximadamente 75% de los bancos, digamos, que existen en Ecuador. Hoy por hoy tenemos alrededor de 10 bancos, ¿sí? Y están en producción, están alrededor de 5 bancos más y 2 grupos de cooperativas. La gerente general del Banco Central, Verónica Artola, afirma que su institución ya presentó los informes técnicos y el reglamento para que el servicio de billetera móvil pueda funcionar. Sin embargo, explica que las tarifas deben ser revisadas por otras entidades del Estado. Que es competencia de la superintendencia de bancos y de economía popular y solidaria y posteriormente deben ser aprobados por la junta de regulación. Y también lo que se tiene que establecer, cuáles son los requisitos de una billetera, o más mejor dicho, de una cuenta básica que tendría que ser operada por la billetera electrónica. Pero, ¿qué pasó con el servicio de dinero electrónico administrado por el Banco Central? Artola recuerda que desde abril de este año ya no funciona, que de las cuentas cerradas desde ese mes hasta mediados de septiembre, el central devolvió 5 millones de dólares a los usuarios. Y que faltan por entregar 2 millones 700 mil dólares de 227 mil 100 cuentas que aún tienen saldo. Puede haber muchas de estas 227 mil cuentas que realmente son personas que no saben que tienen esos montos, o tal vez el costo de ir a una de las ventanillas del Banco Central no les resulta tan atractivo y prefieren dejar esos dineros. Y reitera que pese a que aún hay recursos por devolver, las cuentas de dinero electrónico están desactivadas.